La capital francesa, París, fue sacudida por ocho ataques coordinados y hubo entre ellos varias explosiones cerca del Estadio de Francia, así como tiroteos en dos restaurantes, en un bar, en un centro comercial y lo más grave, una toma de renes en una sala de conciertos. En total, de acuerdo con los primeros informes policiales, los ataques han dejado más de 130 víctimas mortales. Como ya señalábamos, también se dieron tiroteos en dos restaurantes y un bar, donde se oyeron disparos cerca de los restaurantes Le Petit Comboche y Le Carillon, ubicados en las esquinas de calles Alivert y Bichat, en el norte de París. De acuerdo con los informes de los policías, dos hombres fueron identificados armados con rifles Kalashnikov que abrían fuego en los restaurantes señalados, dejando entre 12 y 14 muertos y una decena de heridos. Otro ataque fue en el bar Belé Equip de la calle Cheroné, en el Distrito 11, con un saldo de 19 víctimas mortales y 14 heridos. También se informó que hubo ataques en el centro comercial Les Halles y en la Sala Bataclan, así como explosiones cerca del Estadio de Francia, donde se disputaba un partido de fútbol amistoso entre la selección local y la alemana, de los cuales, según los informes, han sido provocados por terroristas suicidas. El presidente Francois Hollande, que estaba presente en el evento deportivo, fue evacuado del Estadio por precaución. Por razones de seguridad, todas las entradas fueron cerradas en dicho estado. Estadio y cundió el pánico, obviamente. Se informó que se tomaron renes en el Teatro Bataclan, por un grupo de desconocidos que retuvieron a centenares de personas que habían acudido al concierto del grupo musical Eagles of the At Metal, como renes en el Teatro Bataclan. De acuerdo con los testimonios de los renes que lograron escapar del teatro, entre seis y ocho terroristas estuvieron matando a sangre fría a las personas retenidas. Varias horas después del inicio del ataque, la policía ha tomado por asalto a la sala del concierto, en una acción que haya dejado cinco terroristas muertos, dos de los cuales se suicidaron durante el operativo. El número de víctimas como resultado de dicho atentado, según las fuentes policiales, se ha elevado hasta más de 100 personas. Simultáneamente, frente al edificio del teatro, se ha registrado un tiroteo que ha dejado seis cuerpos yacientes en la calle de Cherón. La situación impide el acceso a la zona de los médicos que podrían determinar si estas personas están heridas o muertas. El presidente de Francia declaró el estado de emergencia y ha dicho que se cierran todas las fronteras del país tras los ataques. Los terroristas quieren que tengamos miedo, pero vamos a derrotarlos, ha asegurado el mandatario galo. De acuerdo con el Ministerio del Interior, francés, actualmente, mil quinientos soldados están siendo desplegados en París. Este acto tiene un significativo sin procedentes, indican las autoridades, y debido a ello, Hollande ha declarado el estado de emergencia, como ya señalamos, y ha ordenado el cierre de todas las fronteras, habiendo señalado también que los terroristas quieren que tengamos miedo, pero vamos a derrotarlos. Ha seguido, ha asegurado el mandatario, quien se ha dirigido a la nación, y ha pedido a todos los franceses que se mantengan fuertes y muestren compasión y unidad ante estos acontecimientos trágicos. Y señaló, hay mucho que temer, pero tenemos que enfrentarnos a este miedo como una nación que debe como, que sabe cómo aunar sus fuerzas y enfrentarse a los terroristas. Las reacciones en las redes también se inundaron de opiniones y condenación e indignación, señalando que este viernes sangriento en París fue descrito por testigos que señalaron, Al principio creíamos que eran parte del espectáculo y otros expresaban que los civiles pagan errores del gobierno que apoya a los terroristas. Los más expresaron inundando las redes sociales con condolencias mediante el hashtag Pride por París. El sábado se informó que mueren dos mexicanos en el atentado de París en Comento, según la revista Proceso, indicando que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que dos mujeres con doble nacionalidad, una mexicana española y otra mexicana estadounidense, murieron a consecuencia de los ataques perpetrados en París. Sin embargo, la dependencia no dio más detalles sobre las circunstancias en que ocurrieron los decesos. La canciller indicó que se mantiene el contacto con las familias de las víctimas a quienes se les han expresado los más sentidos condolencias por parte del gobierno de México. Cabe destacar que los países del mundo expresaron sus condolencias a Francia y México y ya se pronunció en ese sentido. El día 14 de noviembre se inició la Convención de Viena, cabe mencionar, pues que este evento ya estaba previsto antes de los trágicos acontecimientos para tratar precisamente el tema de la guerra en Siria, donde obviamente actúan los terroristas de ISIS o del autonómago de Estado Islámico, habiendo participado 18 países encabezados por Estados Unidos y Rusia, donde participaron Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, quien señaló que se fortalece una coalición eficaz para luchar contra el terrorismo. Posicionamiento que pudo verse que pudo verse en vivo por el canal www.cambio21.tv y presenciamexico.com con señal de actualidad .rt.com el portal de Rusia y a Today. Más tarde se informó que en la sala Bataclan habían abatido a dos atacantes y que solo 100 personas fueron asesinadas y cuya lugar tenía capacidad de más de mil personas. También se señaló que cada uno de los atacantes ejecutaba persona por persona. Las reacciones de los líderes de las potencias no hicieron esperar y desde ese día es de destacar que Putin declaró que juntos contra el mal universal llamamos a combatir el terrorismo uniendo esfuerzos en una cumbre informal del bloque BRICS en el marco de la reunión del G20 en Turquía. Asimismo este líder internacional ruso señaló que entendemos muy bien que combatir la amenaza terrorista y ayudar a millones de personas que perdieron sus hogares se puede hacer solamente uniendo los esfuerzos de la comunidad mundial. Y también informó al portal RIA Novosti que el líder ruso tachó como horror los ataques terroristas que tuvieron lugar en Francia y que ese líder señaló que nos compadecemos a las personas afectadas y siempre estaremos a favor de unir esfuerzos para hacer frente a la amenaza terrorista de manera eficaz señaló según esta revista el jefe del estado ruso otros líderes de los países BRICS también mostraron su compasión a las víctimas de los ataques terroristas en París por otra parte Francois Hollande mandatario galo afirmó que lo que pasó en París es un acto de guerra cometido por un ejército yidajista del estado islámico e hizo un llamamiento a la unidad indispensable contra la amenaza terrorista ya en el 2014 ese grupo terrorista había revelado que algunas zonas del planeta quería conquistar en un plazo de 5 años por último cabe destacar que este domingo 15 de noviembre se informó a través del portal Rusia Today que se reunieron Putin y Obama y acordaron que los ataques en París intensificaron la necesidad de solucionar el conflicto en Siria los líderes de estos países respectivamente afirmaron durante una reunión celebrada en el marco de la cumbre del G20 en Turquía que los ataques en París han intensificado la necesidad de solucionar dicho conflicto el servicio de prensa de la Casa Blanca informó que las conversaciones entre muchos presidentes duraron entre varios estos dos presidentes duraron 35 minutos y las calificó como un debate constructivo también se informó que dicha conversación entre los dos mandatarios trajeron avances sobre el conflicto en Siria toda vez que se informó que dichos líderes señalaron que en Viena se observó cierto avance en el campo de la diplomacia puesto que los presidentes Obama y Putin en particular coincidieron en que la transformación política es necesaria y debe ser realizada y controlada por los propios sirios aclaró el servicio de prensa de la Casa Blanca antes de llevar a cabo la transición política es necesario que se celebren las conversaciones entre la oposición y el gobierno sirio con mediación de la ONU informó Ria Novosti los objetivos estratégicos de Rusia y Estados Unidos de la lucha contra el terrorismo son semejantes pero todavía persisten algunas diferencias en las tácticas afirmó el ministro ruso Ushakov sobre la cuestión ucraniana también también dialogaron Obama y Putin por lo que respecta a Obama reafirmó que su apoyo en la plena aplicación de los acuerdos de Minsk incluye la retirada de las armas pesadas de la línea de fuego y esa retirada de todos los combatientes extranjeros la liberación la liberación de los renes y la restauración de la paz en la frontera internacional dicha conversación como ya señalamos fue celebrada en el marco del G20 en Turquía y en una pausa de la reunión de los BRICS en su sesión cumbre en esa información se señaló que Putin afirmó que es posible combatir la amenaza terrorista solamente si se unen todos los esfuerzos y sobre el terror que azota a París y en general diferentes partes del mundo cabe hacer un comentario estos temas desde nuestra opinión nos incomodan a todos todos los muertos por el terrorismo y cual es que el crimen por estos motivos son delitos generados por el odio y por ello quizás son más atroces y delendables unos pocos por su número de victimados como fue el caso de París no son menos o más importantes todas y todos son seres humanos masacrados en otros países como los recientes en Líbano por mencionar solo uno a los cuales les fue cortada su posibilidad de vivir sus respectivas vidas a las que tenían derecho y les fueron arrancadas por el fanatismo el miedo la codicia la vanidad la soberbia el deseo de prevalecer y dominar a los demás las doctrinas filosóficas políticas o visiones religiosas que conllevan a fomentar el odio y no la fraternidad y el amor son una aberración psicópata de la mente humana de un malestar del alma y una negación del espíritu que en esencia somos pero que por egoísmo o ignorancia no practicamos ya fin ahora nos vamos a la nación